Hablamos de perfumes, hablamos de Susana Milano y de Difupar Estuvimos en el Planetario haciendo la presentación de Alien La nueva fragancia de Terry Mulder Hola Silvia, estamos en el Planetario para una noche súper especial Terry Mulder nos sorprende una vez más con una nueva fragancia Alien, el misterio Y tenemos la suerte de contar en Argentina con Vera Strube Que es la presidenta de Terry Mulder Buenas noches Vera Buenas noches Bueno, una vez más, tenerte en Argentina es un placer Y me gustaría que puedas transmitirle a todas las mujeres que están sorprendidas de esta nueva fragancia Es un gran placer para mí también estar en Argentina Que me hayan invitado Alien, aquí puedes ver la botella Y la botella, el símbolo de esta botella es una botella preciosa Es una piedra preciosa Y la amethyst es la piedra de la espiritualidad Que es la piedra de la espiritualidad El nombre está impreso del lado de atrás Entonces se puede ver a través del vidrio Muy misteriosamente Esta es la fragancia Y esto proviene precisamente del jazmín Que es uno de sus componentes Que proviene de India Y luego los otros ingredientes son Woody y ámbar Así que todo le da una hermosa Una hermosa, muy femenina Unica fragancia Los otros dos ingredientes son la madera y el ámbar Que le dan un toque sumamente femenino a la fragancia Bueno, la verdad que es sorprendente esta fragancia El packaging y el sello de Tierra y Mugler Así que Vera, muchísimas gracias una vez más Y ojalá que puedas volver pronto Muchas gracias Muchas gracias